Muy feliz cumpleaños, muy feliz aniversario 127 al Club Atlético Peñarol. Uno de los dos grandes forjadores de la gloria del fútbol uruguayo junto con Nacional, ¿verdad? Exactamente. Por supuesto, todos los uruguayos los conocemos, los grandes del fútbol uruguayo. Claro, exactamente, los que en la década del 80 y del 60 y del 70 también ganaban títulos día por medio, ¿no? Y bueno, este Peñarol, el de las hazañas, el de los milagros, cumple 127 años nada más ni nada menos, ¿eh? Queríamos arrancar así, el día de hoy, las efemérides correspondientes al 28 de septiembre. Recién lo decíamos, 127 aniversario de Peñarol, el club que se inició el 28 de septiembre de 1891 bajo la denominación de Central Uruguay Railway Cricket Club, popularmente conocido como Kirk. ¡El Kirk! ¡Ah, ahora sí! Exacto. Recién el 13 de diciembre de 1913 pasó a llamarse Peñarol, adoptando el nombre definitivo de Club Atlético Peñarol el 12 de marzo de 1914. Exacto. Recién destacábamos algunas cosas de su historia. A mí me interesa destacar algunas cosas de los festejos. Claro, a ver, ¿de qué constan? El acuerdo entre Peñarol y Twitter, habilitando el emoji de su escudo, pueden acceder al mismo utilizando diferentes hashtags, como 127 años de gloria, ese sería uno de los hashtags, hashtag Peñarol, hashtag campeón del siglo y hashtag carbonero. Ahí lo pueden ver, así que aquellos que tengan Twitter, aprovechen a probarlo y a saludar a los manchas, no solo los manchas. No, por supuesto. Los de otros equipos pueden saludarlo. Como corresponde, aparte, ¿no? Sí, debe ser así. Debe ser así. Serás eterno como el tiempo y florecerás en cada primavera, es el eslogan con el cual nació Peñarol. ¡Ay, qué lindo! Sí, sí. ¡Qué poético! ¡Ay, es lo que tenemos nosotras! Y no podemos dejar de mencionar la camiseta campeón del siglo. Claro. Un diseño nuevo en homenaje a gloriosos planteles de la institución, el cual se agotó. Se agotó. Sí, bueno, la primer tanda de 2.500 camisetas en pocas horas. Eso muestra lo que son los hinchas de Peñarol. Claro, la adhesión absoluta a la camiseta y, aparte, esas camisetas que son edición limitada siempre son atractivas porque después pasa que las subastan y alcanzan fortunas de dinero, obviamente. En el momento que se agotaron ya habían algunas ofertas en Mercado Libre. Claro, por ejemplo. Aunque la institución anunció que en breve venía una segunda tanda. Exacto. Pero vio que estas cosas pasan. Venimos de hablar de eso, aparte, claro. Exacto. Pasamos a otra, pero queríamos saludar como ellos merecen a todos. Como corresponde. Exacto. 28 de septiembre de 1883. Me fui un poquito para atrás. Upa, pero incluso mucho más atrás que el nacimiento de Peñarol. Mucho más atrás. Es verdad, es verdad, pero sigue siendo una efeméride uruguaya porque nació en Maldonado. ¿Quién? Rafael de la Fuente Viera, un empresario conocido por su labor pionera en el desarrollo urbanístico del balneario de Punta del Ute. Ah, mirá, bueno. Todo un pionero, ¿no? Pasamos a otra. A ver. 28 de septiembre de 1957. ¿Qué pasaba en 1957? Falleció Luis Clouseau Mortet, compositor de música clásica uruguayo. En Montevideo integró el circuito literario musical que se reunió en torno a Blixen Ramírez. Allí conoció a Carlos Gardel, quien en los años 30 grabó sus composiciones El Quiñelero y Gimiendo. Gimiendo, ¿eh? Mirá qué lindo, ¿eh? De Carlos Gardel. Actuó como docente en enseñanza secundaria y fue director honorario del coro del Instituto Nacional de Ciegos. Mirá. Ah, bueno, todo un precursor también, ¿no? Pasamos a otra. A ver. 1805. Seguimos hablando del 28 de septiembre. Siempre, claro. Pero en este caso, 1805. Comenzaba, comenzaba 1800. Por primera vez se aplica la vacuna contra la viruela en tierras americanas en la zona del Río de la Plata. ¿Qué tal, eh? Fuimos pioneros. Fuimos pioneros. Aquí estamos. Ahí también hacíamos las cosas primero que nadie, ¿eh? Pasamos a las internacionales. A ver. 28 de septiembre de 1978 murió Albino Luciano, el Papa Juan Pablo I, 33 días después de haber asumido el pontificado. Sí. Dicen, cuenta la leyenda, que fue envenenado. ¿Eh? 33 días después, casualmente... Yo sabía que la enciclopedia viviente de mi compañero Daniel Piñata iba a conocer el rato. Aparte, curiosamente, en el día 33 de su papado, que el 33 es el máximo grado de la masonería. Ay, esas relaciones con números... Esos símbolos que dejan... Me encanta. Sí. Ah, yo también. Me encanta leer sobre todas esas cosas. Sí, totalmente. O sea, la numerología tiene que ver también en ese papado, ¿eh? Pasamos a otro. 28 de septiembre de 1934... 34. Nació la bailarina, modelo, actriz y activista por la protección de los derechos animales... Brigitte. Brigitte Bardot. Brigitte Bardot. Yo sabía que la iba a sacar. El compañero es tan genio. Sí, sí. Es tan genio. Exactamente. Gran, gran, gran defensora de los derechos de los animales en toda su última etapa, ¿verdad? De los últimos años, ¿eh? Pasamos a otra. A ver. 28 de septiembre de 1924 nació el actor italiano Marcelo Mastroianni. ¡Uh! Un capo, ¿eh? Un capo. Marcelo Mastroianni. Me voy a ir bien atrás. A ver. En 1750... ¡Uh! Había mundo en aquel momento. Nacía y moría gente. Murió Johann Sebastian Bach, compositor alemán. En 1945... Escuche esto. En 1945. A ver, atención, país. 28 de septiembre. Como siempre, sí. Un avión se estrelló contra el Empire State Building en Nueva York, dejando 28 muertos. ¡Qué cosa con los aviones de Estados Unidos! Y en aquel momento no era por un tema de terrorismo. Esta fecha yo no la tenía tan presente, lo debo admitir. Y en 1954, 28 de septiembre, nació Hugo Chávez, expresidente venezolano. Expresidente fallecido ya hace algunos años. Es verdad. Hugo Chávez, el comandante Hugo Chávez. Pasamos a los días D, ¿me parece? Sí, claro, por supuesto. El 28 de septiembre del 2002, activistas y organizaciones de todo el mundo se reunieron en Bulgaria para definir estrategias de defensa y sensibilización que promovieran el reconocimiento y fortalecimiento del acceso a la información pública. Desde ese día, cada año se celebra en esta fecha el Día Mundial de Acceso a la Información Pública. Cómo corresponde. Información para todos. Y también, 28 de septiembre, es el Día Mundial de Lucha contra la Radia. La fecha de este evento coincide con el aniversario de la muerte del científico y médico francés... Pasteur. Pasteur, Luis Pasteur. Exactamente. ¡Luis! El 28 de septiembre de 1895, quien con la colaboración de sus colegas desarrolló la primera vacuna eficaz contra la rabia. Exactamente. Luis Pasteur, ¿eh? Hasta aquí las efemérides correspondientes al 28 de septiembre. Muy interesante. Espectacular, ¿no? Aparte, impecable porque tuvo una buena cobertura de uruguayas y después internacionales. Me encanta cuando vienen surtiditas las efemérides del día de hoy.